Muy buenos días, Miguel Ángel. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Es la primera vez que vienes y te tenemos que explicar un poco cómo funciona esto. El programa se llama Hoy presentas tú y es verídico. Se llama Hoy presentas tú porque queremos que te presentes, que nos digas cómo te llamas, a qué te dedicas, a qué te dedicabas antes, que también es interesante. ¿Qué aficiones tienes? ¿Tienes mascotas? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues mi nombre es Miguel Ángel Ezcano. Ahora, actualmente soy portavoz de Ciudadanos en Alcalá de Henares, en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en el grupo municipal y, bueno, soy coordinador de organización de la zona este, de Ciudadanos. Y anteriormente, pues mi profesión ha sido guardia civil, como muchos saben, he sido 25 años guardia civil y muy orgulloso de mi etapa. Soy una persona muy normal que no... Digamos que dentro de la guardia civil incluso he sido una persona un poco atípica, he sido bastante reivindicativo dentro de la guardia civil, no me gustan las injusticias para nada. Y soy una persona que suelo definirme porque hablo bastante claro, no necesito la política para vivir, me gusta ser cercano, soy de Alcalá y me he dedicado a mi municipio, me gusta vivir con la gente de Alcalá y amo mi ciudad. Entonces, bueno, pues soy una persona que me gusta estar en la calle y que cualquiera que se pueda acercar a mí, pues que no nos vean como políticos al uso, sino que sea uno más y que lo único que venimos es para ayudarles en aquello que podamos solucionar. ¿Hay algo de Miguel Ángel Guardia Civil en su faceta política? ¿Cómo crees que te ha influido ese pasado? Bueno, sí, sí, eso está clarísimo. Yo creo que cada uno nos influye un poco la vida anterior. Si hay algo que el concepto del honor, que es para nosotros, pues bueno, el artículo 1 dentro de la Guardia Civil, pues soy una persona que incluso no necesita pactos por escrito, nada por escrito, o sea, con una mano, una mirada, me vale. Soy de los que respetan un acuerdo, simplemente con una mirada. Eso en política no es fácil, no es fácil porque ya sabemos, y además hace unos años pasó ya en Alcalá de Henares, que el papel lo aguanta todo. Bueno, pues yo no, yo el papel, para mí vale lo mismo una mano que un papel. Lo que sí que me gusta es tener las cosas claras. Además, si no gusta lo que digo, tampoco me importa mucho porque no voy a cambiar, ¿no? Mi idea es ser normal, una persona normal, un ciudadano normal, que lo único que intenta, pues bueno, pues es hacer las cosas normales, que mi familia viva tranquilamente y poder llegar a fin de mes para comer. Bueno, yo siento interrumpir la charla porque os veo tan afines el uno al otro, que claro, me da cosa, ¿no? Estoy aquí yo, hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Amanda, buenos días. Pero bueno, para entrar un poquito en materia, yo quiero lanzar la primera pregunta. ¿Qué inversiones tiene planteadas Ciudadanos para Alcalá de Henares? Bueno, Ciudadanos, como bien sabéis, actualmente está en oposición. En Alcalá gobierna un tripartito, en este caso somos PSOE Izquierda Unida, que la anterior legislatura apoyaba al PP, ahora apoya a PSOE. Bueno, pues es lo que estamos viviendo y no ha llegado ninguna inversión a Alcalá. La única inversión a Alcalá que ha llegado actualmente, de verdad, con dinero, son los casi 11 millones de euros que ha traído Ciudadanos, ¿no? Entre Arqueológico Regional, la inversión del polideportivo de Espartales, o sea, las inversiones que hemos ido pidiendo, pero es muy fácil. Alcalá nos encontramos con una deuda, el equipo de gobierno también se encontró con una deuda abismal dentro de la ciudad, entonces prácticamente pues no había inversión, ¿no? Ni se puede hacer porque no hay dinero en Alcalá para poder invertir. Ya estamos sometidos a un plan de ajuste, entonces el dinero sí que es verdad que tiene que venir de fuera, en este caso, pues Comunidad de Madrid o a nivel Europa. ¿Qué hizo Ciudadanos desde el principio? Extender la mano al equipo de gobierno y decirle, mira, no puede venir dinero, por lo tanto, aquí tenéis nuestra mano para aquello que podamos hacer, pues en Comunidad de Madrid, nuestros diputados que están haciendo un trabajo excepcional, e Ignacio Aguado, como sabéis, cada dos por tres está en Alcalá de Henares, en el corredor, pues, bueno, pues intentemos traerlo juntos todos, ¿no? Sorpresivamente nos encontramos con que este equipo de gobierno se ha dedicado más, pues un poco a ese odio PP-Soe de la anterior legislatura, pues se han dedicado más a tirarse los trastos a la cabeza que a traer inversión, y Ciudadanos nos hemos dedicado a eso. Proyectos de futuro tenemos unos cuantos, ya anunciamos hace poco ese intercambiador nodal que nos gustaría llevar, que estuvo Juan Rubio, nuestro diputado de la Comunidad de Madrid, ya valorando, y además, en este caso, por ejemplo, pues siempre lo hemos dicho, cuando se hace un buen trabajo por parte de alguien dentro del equipo de gobierno, aunque no sea de nuestro partido, lo hemos reconocido públicamente, como hicimos con Alberto Blázquez, con el tema de Espartales, cuando planteamos la idea de traer inversión al Poder de Poder de Espartales, se puso a disposición de nuestro diputado y ha salido adelante el proyecto, ahí está el millón de euros, y ya está el equipamiento de algo que era vacío, que se abrió electoralmente un mes antes, pues en este caso también hemos hecho lo mismo, el intercambiador nodal, le comenté en este caso al concejal de urbanismo, Alberto Blázquez, oye, mira, nuestra idea es esta, y automáticamente se puso a nuestra disposición, nos ha facilitado también los planos de donde se podría realizar esa idea, luego ya veremos a ver si sale o no, porque al final políticamente les puede interesar o no, pero en este caso, pues se ha puesto a disposición nuestra, ¿no? Pero, pues al final todo ese tipo de historia genera una serie de recursos, tenemos muchos proyectos, permíteme que los definamos en el próximo... No nos lo vas a adelantar, no nos lo vas a adelantar nada, Miguel. Estaba a punto de decirlo igual, 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 ¿no? Permitidme que lo definamos en el próximo programa, pero lo que sí que hemos hecho ha sido ya traer esa inversión, lo hemos demostrado, incluso estando en oposición, que viendo lo mal que lo están haciendo, como digo yo, lo más fácil era habernos quedado sentados mirando cómo se pegan los unos a los otros, y en vez de eso nos hemos dedicado a trabajar. Ya te he adelantado uno, que es ese intercambiador nodal, que lo consideramos imprescindible, no solo para Alcalá, sino para El Corredor, y será una apuesta de Ciudadanos, así como otras muchas, que deberéis en nuestro programa. Desde luego parece el presentador, de verdad. Sí, sí, totalmente, nos está manteniendo ahí la tensión, el melodrama y ha dicho hasta el próximo programa nada, o sea, vamos. Totalmente. Esa vez si me invitáis. Yo quería hacer hincapié en el tema de transporte, porque sí que es cierto que Ciudadanos se está implicando bastante en este sentido, no solamente en Alcalá, sino en el resto de municipios, y quiero saber si crees que vais a cumplir con todo lo que os estáis echando a la espalda. Bueno, de momento hemos cumplido más, como he dicho antes, sin ni siquiera gobernar, ya hemos traído una inversión de 11 millones a un corredor de lenares tan abandonado, en este caso Alcalá. El intercambiador nodal es algo además que entendemos que si hay un proyecto piloto, qué mejor que la zona del corredor, y si puede ser Alcalá, pues muchísimo mejor. Yo todo lo que sea Alcalá de Henares voy a luchar porque venga. Igual que en su día, pues el Instituto de Criminología, vamos, los laboratorios de la Guardia Civil, que sigue ahí pendiente, que además se aprobó por unanimidad y que a día de hoy todavía sabemos qué va a pasar con ellos. Pues entendemos que si puede venir Alcalá de Henares, además un edificio como el Edificio de Medicina Molecular, que iba a venir ese edificio tan abandonado durante seis años, que es un edificio ideal, pues bueno, pues seguiremos. Ese es un proyecto también que si entramos nosotros te puedo garantizar que Ciudadanos va a luchar. Si seguimos igual te sacamos más, ¿eh? Yo creo. Bueno, no está mal. Si son inversiones no está mal. Iba a incidir, iba a incidir precisamente el intercambiador. Y te quería preguntar si hay algo tangible en cuanto a fechas, inversión, algo que sepamos de momento. Bueno, en este caso la propia Asamblea de Madrid, Juan Rubio, nuestro diputado, pues es, como sabéis, un proyecto piloto que tiene que presentar en la Asamblea de Madrid. Y en cuanto a fechas, mucho me temo que estamos ya un año, por si la gente, yo me asombro incluso cuando miro atrás, ¿no? Y estamos a un año ya de las elecciones. O sea, prácticamente está la legislatura acabada para muchos partidos, ¿no? Nosotros seguimos trabajando en intentar rascar el más mínimo euro para Alcalá, ¿no? Pero para algunos casi la legislatura ha muerto. De hecho, a algunos me sorprende cuando a día de hoy dicen hemos descubierto la calle o estamos saliendo a la calle, ¿no? Y dicen, bueno, es que la habéis descubierto un año de las elecciones, como siempre. Esa pullita, por si nuestros oyentes no lo saben, es por el Partido Popular, que ha presentado recientemente un proyecto que es PP Calle a Calle, en el que, bueno, van a intensificar ese contacto con los vecinos. Bueno, van a empezar a contactar con los vecinos a tres años de legislatura, ¿no? Y más cuando han estado gobernando anteriormente mucho, ¿no? De hecho, me hizo gracia, además, el otro día me mandaron una captura de pantalla, ¿no? Y además, el hashtag que utilizan es Política Útil. ¿Han descubierto la Política Útil? Cuando es el hashtag que lleva utilizando Ciudadanos desde hace tres años, ¿no? Entonces, bueno, pues te sorprende que por un lado algunos descubran la calle ahora y por otro lado otros ahora tengan a Ciudadanos como parece ser ese partido que realmente está haciendo Política Útil. Bueno, pues nos gusta que tanto unos como otros digan que lo hacemos, pero casualmente un año de la legislatura creo que a los ciudadanos les importa muy poquito, no son tontos, y los ciudadanos saben lo que ha pasado durante estos tres años y serán ellos los que tengan que valorar el trabajo de unos y de otros. Bueno, ya que has incluido el tema de las elecciones, sé que Irene está deseosa de preguntarlo, pero bueno, he dicho, digo, venga, te voy a dejar, te voy a dejar. ¿Miguel Ángel Lezcano se va a presentar en 2019 a las elecciones? Sí, sí, además ya lo dije, mis compañeros tendrán que apoyar, por supuesto, pero Miguel Ángel Lezcano a día de hoy lo tiene clarísimo, se va a presentar a Alcalá de Henares y además hice el anuncio, pero simplemente por una cuestión, porque además desde otros partidos estaba un poco difundiendo un rumor de que yo iba a ir al Congreso de los Diputados o a la Asamblea de Madrid por el tema de, bueno, pues un poco la línea de mi trabajo anterior o porque he colaborado en algunos aspectos dentro del programa interior o en la Asamblea de Madrid por la cercanía o por el nombramiento orgánico, pues lamento decirles, soy de los pocos políticos, sé que a algunos les extraña, que me interesa mi ciudad, no lo que cobre un diputado, si cobra más o menos, como sabéis yo he renunciado a mi pensión como guardia civil que tengo y tengo el sueldo de concejal y gracias a Dios me puedo permitir todos los fines de semana poderme tomar una cerveza con mi familia dentro del poco tiempo que tengo, pero me puedo también estar tranquilo de que, ¿qué es lo que quiero? Pues yo lo que quiero es que donde me he criado, en Alcalá de Henares, es que además amo mi ciudad, pues mis hijas, tengo tres hijas, pues que vean una Alcalá de Henares como debe de ser, no tan olvidada como ha sido dentro del corredor de Henares, ha sido el más olvidado de la Comunidad de Madrid en todos estos años, sabemos lo que ha pasado y lo que quiero es que Alcalá pues sea al final una ciudad donde todos estén encantados de vivir y enamorados de ella, entonces me voy a dedicar a Alcalá de Henares y lo he dicho así, estos cuatro años intentaré o me gustaría desde luego conseguir la Alcaldía de Alcalá de Henares y por ella voy a apostar y bueno, y si puedo apoyar desde luego para que otros compañeros vayan a la Asamblea de Madrid como hicimos en la anterior legislatura desde luego pues va a estar todo mi apoyo para que otros compañeros puedan ir y nada más y que nos defiendan como han hecho tan maravillosamente bien los tres diputados que tenemos a día de hoy, ¿no? si puedo apoyar para que la siguiente legislatura ellos consigan estar en la Comunidad de Madrid y lo haré, nosotros en la Alcaldía también y si puede ser a nivel nacional, al ver, ya sería la leche, ¿no? sería la bomba porque desde luego si hemos conseguido inversión sin estar gobernando o gobernando los tres, creo que Alcalá puede salirse sumamente beneficiada de este tema Me decías Miguel Ángel que hablabas claro, ¿vale? Ahora te voy a preguntar, ¿te ves como alcalde? Bien, eso lo has comentado varias veces que sí te ves, pero ¿cómo de factible lo ves con los datos sobre la mesa? Bueno, pues con los datos sobre la mesa volvemos a lo mismo, son todo encuestas, ¿no? Son todo encuestas pero sí que es verdad que nosotros parece que llevamos toda la vida pero llevamos realmente tres años en el ayuntamiento, ¿no? Y cuando nosotros nos presentamos, que la gente parece que no se acuerda cuando salimos por primera vez a la calle había que explicar, ya éramos ciudadanos, no ciudadanos Había que explicar que no éramos un partido catalán, ¿no? Éramos un partido, había que explicar los orígenes de ciudadanos que era el partido que defendía que Cataluña era España en Europa, en Cataluña que defendía la unidad, tal Y además luchábamos con pesos pesados dentro de la política Luchábamos con un Bartolomé González, que todos sabemos el peso político que ha tenido en Alcalá de Henares y dentro del Partido Popular, mano derecha de Esperanza Aguirre Y que tiene, mano derecha de Esperanza Aguirre, a día de hoy muy cercana a Cristina Cifuentes Por otro lado teníamos un PSOE que recordamos que Javier Rodríguez es su tercera legislatura Peso pesado, estaba otro partido que ya ha desaparecido, pero que en este caso era UPyD que el secretario de organización nacional era uno de los concejales y el secretario de organización de la Comunidad de Madrid era el otro concejal y nosotros nacíamos nuevos y aún así conseguimos cuatro concejales, ¿no? Por lo tanto fue un éxito brutal y en todo este tiempo pues las encuestas son encuestas pero la tendencia desde luego es obvio que esa lanza, ¿no? Entonces, bueno, pues los resultados o las encuestas que nos llegan no son favorables y creo que sí, podemos conseguir la alcaldía a día de hoy no solo con las encuestas sino con la realidad de los datos Ten en cuenta que la primera vez que nos presentamos fueron 12.300 y pico votos si no me equivoco, la siguiente 15.000 y la última 20.000 Por lo tanto esa tendencia lanza antes de todo este movimiento ciudadano y me estoy acordando de la canción de los niños, esa que sale tanto en YouTube que se está haciendo viral No sabía cuál te referías, hasta que han pasado unos segundos pero ya te ha hecho clic Ya me suena la cabeza, de hecho Sí, pues antes de todo esto, pues bueno, ya ciudadanos creemos que estamos en condiciones de gobernar Y potéticamente aquí, Amanda, tú lo sabes bien porque tenemos un compañero que de hecho nos está viendo que es Antonio y a él dice que le gusta hacer política ficción, ¿no? Sí Te está lanzando un niño desde la cabina En caso de que Ciudadanos tuviese que pactar ¿Migran Ángel Lezcarán con quién? Si se sentaría a hablar y a pactar, a poder pactar porque has dejado varios titulares en los que has dicho abiertamente que con Javier Rodríguez Palacios tú no pactarías pero él sí tenía intención de presentarse, de hecho lo dijo en estos estudios Bueno, pues tú lo has dicho sentarnos a hablar nos sentaremos a hablar con todos porque es nuestra obligación sentarnos a hablar con todos y bueno, ver un poco qué quiere cada uno pero ya algo que tenemos clarísimo Con Podemos no vamos a gobernar en Alcalá de Henares eso ya es un titular que te lo puedo decir clarísimo Si yo tengo la fuerza de que Podemos no pueda gobernar más en Alcalá de Henares desde luego voy a apostar por ello pero no por nada, no porque tenga nada en contra de ello seguro en algunas cosas incluso coincidimos en renovación, etcétera, etcétera pero por supuesto en política económica para nada hemos visto lo que ha supuesto en Alcalá de Henares y no quiero que vuelva a pasar otra vez lo mismo Otra cosa que es clarísima y además más ahora, que Javier Rodríguez como he dicho, bien, se va a presentar efectivamente pero yo también lo he dicho y además fui contestado en las redes sociales por Franco en el cual Javier Rodríguez ahora mismo está pendiente de una investigación si se abre juicio oral ya Franco lo dijo que directamente no lo iba a permitir porque además es el presidente del Comité de Ética del PSOE algo que entiendo que el propio PSOE tendrá que tomar sus medidas o sea, yo entiendo que todos tenemos intención de presentarnos pero luego hay una serie de historias que a lo mejor no te lo permiten como es en el caso, por ejemplo, de que entiendo que si se abre un procedimiento oral pues como presidente del Comité de Ética del PSOE pues a lo mejor no le permite a su propio partido presentarse con el Partido Popular pues tres cuartos de lo mismo no sabemos muy bien quién van a ser los candidatos en este caso, pues tenemos uno de los candidatos que actualmente hasta hace poco ha sido presidente accidental del Partido Popular pues también, digamos, está en una investigación pues tenemos clave ciudadanos no vamos a pactar con nadie que tenga un imputado pasa a nivel nacional, si lo veis en cuanto se está pidiendo que la senadora se la parte bueno, pues hay una serie de políticas que lo hemos definido pero no solo en Alcalá de Henares sino a nivel nacional donde haya investigados, donde haya imputados donde haya corrupción ahí no va a estar Ciudadanos entonces, para empezar tendremos que saber qué candidatos tienen los otros partidos yo creo que el único partido que a día de hoy ha dicho claro quién tiene intención es Ciudadanos el resto no sabemos ni siquiera algunos no sabemos ni dónde van a estar o si van a estar porque en este caso Izquierda Unida bueno, Izquierda Abierta bueno, Izquierda Comunidad me pierdo un poco con la izquierda porque ya no sé qué izquierda es sería actúa ahora es actúa, bien hay una que es actúa y otra que es convergencia en el caso de Alcalá toca más actúa toca más bueno, pues ni siquiera nosotros mismos sabemos qué izquierda es esa entonces, una izquierda que ahora apoya a Izquierda y anteriormente apoyaba a la derecha entonces, bueno, pues ni siquiera sabemos si va a haber candidato o no por ese lado entonces, bueno no podemos es como he dicho es política ficción sí que nos sentaremos con todos a hablar pero está claro que no sabemos ni siquiera quién van a ser los candidatos de los otros partidos ni siquiera qué programa pueden tener desde luego ya digo un programa como el que hemos tenido hasta ahora no, ni de coña Ciudadanos va a entrar por ahí y desde luego lo que hubo anteriormente con esa deuda de 240 millones tampoco lo vamos a permitir yo quiero seguir con la política ficción que me ha gustado porque veo que da para mucho entonces vamos a seguir con la política ficción o no tan ficción que a lo mejor deja de serlo si Miguel Ángel es alcalde llega a ser alcalde se sienta en la mesa cuál es la primera acción que va a hacer bueno, pues si Miguel Ángel Lezcano es alcalde me va a costar sentarme en la mesa porque yo esa es la verdadera política sabéis que la mesa me gusta poco me gusta más la calle me gusta más la realidad y posiblemente la primera acción que sea sea la toma de posesión eso es importante no, no, no no me líes para Alcalá antes decís Amar Alcalá ¿cómo conseguimos Amar Alcalá? no me líes bueno, pues entiendo que hay muchísimas propuestas y además si coges nuestro programa anterior prácticamente el 80% lo hemos cumplido es dando en oposición ¿cómo se consigue Amar Alcalá? pues Alcalá se consigue precisamente conociéndola que la gente la conozca si hay algo que me preocupa muchísimo y cualquiera de los de Alcalá que tenemos relación un poco con toda la comunidad de Madrid siempre nos dicen lo mismo ay Alcalá me han dicho que es muy bonito joder eres de Aranjuez y no has sido nunca Alcalá yo sí he ido a Aranjuez o sea no hemos promocionado nada Alcalá de Henares lo consideran una ciudad sucia la gente que viene y a mí me lo dicen lo consideran un poco lo comparan un poco como Roma ¿no? que tiene mucho monumento pero no lo cuidan no se traduce no se hace sentir ¿no? los propios colegios prácticamente coges a los niños y prácticamente no están identificados con la ciudad pues a lo mejor incluso hay que concienciar a esos propios colegios ¿no? de que amen los niños amen Alcalá de Henares ¿no? pero para eso tienes que ofrecer una ciudad atractiva y a día de hoy pues incluso la propia semana de interés turístico nacional que se aprobó además pues no hemos visto ningún gesto ni va a salir estoy seguro que no se va a hacer absolutamente nada en el año que queda para que Alcalá de Henares sea interés turístico nacional la semana santa y está aprobado y no se ha hecho nada o sea entonces es un poco como las PNL para el que no lo conozca la proposición no de ley que se llevan en los diferentes bueno se aprueba proposición no de ley ¿para qué? ¿para qué? vamos a llevar proposiciones de ley que al final se cumplan porque si no no vale de nada entonces es muy bonito políticamente usar las mociones que a veces parecen circos yo realmente lo tengo que decir me siento cuando llego a algunos plenos ves que algunos partidos lo convierten en circos y como sabéis y como veis cualquiera que coja el pleno que además se retransmite en directo ciudadanos nos hemos limitado a hacer política útil y esas mociones que llevamos o los proyectos que llevamos nos gusta sacarlos adelante si no, no vale para nada entonces a veces estamos hablando de propuestas propuestas que si no tienen absolutamente nada que ver con la ciudad y se llevan como si venga ya hemos solucionado los problemas de los alcalainos no, no hay que estar a día entonces lo que hará desde luego Miguel Ángeles Cano si sale alcalde será lo mismo que está haciendo ahora salir a la calle hablar con la gente intentar solucionar los problemas de la gente hace poquito por ejemplo llevamos un año con un polideportivo lo que es en el distrito 3 llevamos año y pico diciendo que estaba viendo humedades que los padres están recogiendo charcos bueno pues hasta que el otro día no hubo una inundación una cascada en el pabellón pues bueno eso sigue y se aprobó el arreglo hace un año y tampoco se ha hecho nada entonces bueno pues intentará cumplir por lo menos lo que se apruebe que tajante Irene te iba a decir alguna idea concreta alguna propuesta que nos puedas adelantar también no sé es verdad que lo de la limpieza sí es verdad que lo comentabas en este medio de comunicación hicimos una encuesta unas cartas a los reyes magos que bueno todo el mundo lo ha sentado bien pues un poco para que los vecinos no ha sentado todo el mundo y en la corona no ha gustado es lo que pasa no ha gustado no ha gustado esa realidad que muestran los vecinos y es verdad que la mayor crítica en Alcalá de Henares iba dirigida a la limpieza es que además volvemos a lo mismo a unos no les ha gustado bueno es que si yo tuviera que todo lo que dicen de mí me tuviera que gustar pues entonces mal político sería ¿no? porque entonces es verdad que la gente no tiene diferentes opiniones pues como equipo de gobierno yo entiendo que claro que no les gusta pero no les gusta la energía en la realidad yo al día de mañana si me lo dicen pues también me pasará lo mismo ¿no? pero intentaré solucionarlo imagínate como guardia civil ya que he sido pues el tema de las multas pues tampoco le ha gustado mucho a la gente ¿no? pero bueno ¿qué hacemos? que la gente conduzca en un estado de alcoholizado grandísimo que tenga un accidente mate una familia ¿hay que permitirlo? pues no existen una serie de sanciones ¿no? y en este caso pues existen una serie de medidas que hay que aplicar que no te gusta lo que te dicen bueno pues a lo mejor es que no tienes realidad con esa calle que tanto dices defender ¿no? porque además este tipo de partidos a los que no les gusta son casualmente los que dicen que viven de la calle y que ellos son la voz del pueblo bueno pues nos encanta a veces cuando la voz del pueblo habla parece que no les gusta pues bueno que se aguante yo creo que que una de las de las grandes críticas que había en esas cartas era que Alcalá era el centro porque los distritos de alrededor estaban muy abandonados ¿no? yo creo que es una de las críticas más generalizadas porque sí que es cierto que el centro tiene otra apariencia pero los distritos pues es otra historia lo que dice la gente sí, sí y tiene toda la razón o sea es que realmente yo por ejemplo vivo en uno de los distritos yo vivo en el ensanche y es como un poco que los distritos efectivamente son los grandes abandonados existe algo que es fundamental para Alcalá que es el centro pero sobre todo por el tema de la cultura el patrimonio que tiene el centro tiene que estar siempre sobreprotegido un poco pero eso no significa que olvides los distritos y te pongo un ejemplo ahora mismo el tema de las inversiones el tema DUS y el tema Prisma ¿qué pidió Ciudadanos? Ciudadanos pidió que en cada distrito se haga una pequeña inversión se ejecute una serie de proyectos dentro de esos 15 millones que hay pues bueno pues que se ejecute en cada distrito una parte ¿qué va a hacer el equipo de gobierno? por lo que más o menos estamos viendo pues al final van a derivar todo al distrito 2 que es un núcleo de voto y ya está y un año antes de las elecciones que veremos incluso si pueden ejecutarlo porque los tiempos se les echan encima y las noticias de Hacienda no son demasiado buenas para el ayuntamiento para esa ejecución tan rápida pero al final derivan en la inversión en aquellos sitios de voto pues no señor es que a nosotros el Ciudadanos nos vota el del Partido Popular el de Ciudadanos el del PSOE el de Somos el de cualquier partido entonces si desde luego si eres alcalde o tienes que gobernar tienes que gobernar para todos no vale gobernar solo para tu partido entonces efectivamente en este caso pues un poco esa inversión en el Partido Popular en su día solo fue al centro 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 olvidando todos los barrios y en este caso está pasando lo mismo pero en vez del centro están abandonando incluso el centro para derivarlo todo a su núcleo de voto que es el distrito 2 pues creo que es un grave error hay que gobernar para todos y nosotros propusimos precisamente esas inversiones un montante en cada distrito hay una cosa también que hemos dicho Miguel Ángel a ver si nos la puedes responder queremos saber tu opinión sobre los portavoces de los diferentes partidos ¿cómo los definirías con una palabra? bueno pues sí no sabéis que no no me corto a la hora de definirlo para mí es por la mañana todavía no es broma bueno pues en este caso los portavoces de este grupo mixto incluso en el grupo mixto voy a incluir a dos portavoces aunque no lo sean en este caso es el portavoces Rafa Ripoll de España 2000 le considero una persona honesta honesta y además dialogante pese a lo que algunos piensen es una persona con la cual puedes dialogar perfectamente no hay ningún problema incluso mejor que con algunos por la parte de esta izquierda unida abierta cerrada o como se quiera llamar ahora o actúa o la gran inexistente la gran ausente que además forma parte del equipo de gobierno no existe incluso ni a la junta de portavoces tampoco va ni a nada o sea no es la gran desconocida por parte de Somos Alcalá creo que ahora está Brianda si no me equivoco bueno pues la considero una persona dura 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 y que creo que se equivoca muchísimas veces con ese extremismo muy extrema en algunas de las cosas lo cual impide poder llegar a consensuar cosas sin embargo ahí por ejemplo pues tienes Alberto Ejido y Javier Galán por ejemplo que son personas con las cuales se puede perfectamente hablar dentro de ese grupo Fernández Lara pues bueno yo creo que Fernández Lara tengo que decir que tengo una buena relación con él y la considero una persona también muy dialogante y personalmente creo que es un gran político y por la parte del Partido Popular Víctor Chacón pues tengo que decir lo mismo le considero una persona honesta en la cual yo cuando he hablado con él tenemos muy buena relación y nos respetamos el uno al otro mucho dentro de la junta de portavoces digamos que sí que es verdad que nos respetamos bastante todos es que hemos visto varios enfrentamientos ahí en los plenos además son broncas bastante importantes sobre todo entre Chacón y miembros del PSOE y parece bronco o sea parece sí 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 y de hecho es así o sea de hecho es la verdad eso no significa que claro es que ellos se han dedicado a tirarse más los trastos a la cabeza que preocuparse por la ciudad que es un poco lo que te explicaba antes más bueno pues hay que ver que también se ha judicializado mucho el tema si tengo que decir que se ha actuado desde el equipo de gobierno en este caso desde Javier Rodríguez desde la alcaldía con mucha soberbia mucha y lo digo claro claro para que se me entienda han sido muy soberbios a la hora de ejecutar sus acciones no han sido nada dialogantes además yo lo digo creo que ha sido la gran la legislatura que Alcalá de Henares mejor podía haber ido hacia adelante porque políticamente se encontraba un equipo de gobierno que digamos todo ese tripartito que somos somos Podemos que ahora ya no son Podemos pero hasta hace poco pues bueno pues había mucha tendencia hacia Podemos Izquierda Unida y el PSOE controlaban parte de ese núcleo que podía ser de oposición el Partido Popular pues era un Partido Popular en Alcalá todos sabemos muerto roto roto completamente roto dividido y luego estábamos España 2000 y Ciudadanos España 2000 sabemos que siempre se le ha obviado y luego Ciudadanos era el único partido en el cual además venía a tender la mano y aún así las primeras acciones del equipo de gobierno han sido opacidad falta de información falta de transparencia una soberbia a la hora de ejecutar sus acciones que incluso a Javier Rodríguez por ejemplo una de ellas le ha llevado a los propios juzgados que es el tema de la convocatoria del pleno extraordinario bueno pues creo que se han equivocado y mucho y han perdido una ocasión única para una legislatura de consenso que se podía haber hecho pues la han destruido realmente aquí Amanda además tú lo has preguntado muchas veces cómo se valora esa denuncia esa querella hacia Javier Rodríguez Palacios porque parece que se pone de hecho cuando estábamos hablando del tema lo iba a comentar pero bueno ya hemos ido hacia otro sitio y ya no quería interrumpir pero sí que es verdad que una de las cosas que decía Javier Rodríguez Palacios cuando estuvo aquí es que al final no es lo mismo estar querellado por unas cosas que por otras parece que hay que hacer diferencia en el tema sí bueno eso es una excusa cuando uno está cuando uno está judicializado o está investigado claro es una excusa muy buena pero no no hay que olvidar que cuando hombre no es lo mismo robar 6 millones de euros efectivamente que que una acusación de otro partido porque bueno está en contra de ti bueno este caso es que no es así este caso es por una convocatoria en pleno extraordinario que mueve un económicamente muchos millones detrás y que se podía haber evitado se podía haber extrapolado otro día a mi modo de entender pero serán los jueces los que tengan que definirlo entonces bueno pues cuando a uno le meten por si no me equivoco está investigado por prevaricación administrativa me parece que es el término el que define es el código penal y es el juez el que lo define entonces la prevaricación administrativa es para un lado u otro y Ciudadanos pues lo ha dicho clarísimo investigados por prevaricación administrativa a ver yo pienso yo te voy a dar mi opinión ¿vale? sí, sí, sí aunque me moje mojate, mojate innecesariamente y el presentador como te anima sí, sí mojate, mojate hoy que me toca presentar mojate pero sí que es cierto que al final los titulares son los titulares y sí que es verdad que tal y como está nuestra situación política actual cuando uno lee que el alcalde de Alcalde de Henares está querellado investigado lo primero que se le viene a la cabeza es que se lo ha llevado y voy a usar lenguaje calle muerto calentito entonces objetivamente no piensas que eso sí que es un poco injusto vamos a ver no porque es que cada uno lo investigan por las causas que lo investigan uno puede pensar que es que se ha llevado el dinero calentito en este caso por ejemplo no es así está investigado por otra cuestión pero que también es prevaricación administrativa estás de acuerdo con el titular ¿no? un hombre que se lo ha llevado calentito no no hombre ese no el investigado yo sí lo tengo claro lo tengo clarísimo y además lo digo así es un poco como cuando pasó con lo de las strippers ¿no? pues alcalá que se defina por las strippers yo te juro que me sentía avergonzado cuando a mí me llamaron de una televisión de Hispanoamérica además donde más hispanohablantes hay en Estados Unidos y tuve que dar una rueda de prensa una entrevista en directo para explicar que es que en Alcalá de Henares no todas las jubilaciones se hacen así que no es una fiesta turística ¿sabes? que no es nacional que no es una fiesta turística nacional entonces pues me sentí muy avergonzado entonces al final es el concepto y el concepto es que no se puede ya gobernar como si tuviéramos mayoría absoluta que es el problema es lo que te hablaba de esa soberbia esa soberbia a la hora de gobernar porque siguen con su mentalidad de somos mayoría absoluta hoy gobernamos nosotros mañana vosotros y aquí nos vamos cambiando cromos pues es que eso se ha acabado señores es que eso es que ya no se puede gobernar así entonces bien no estamos hablando económicamente pero si de una manera de ejecutar una acción de gobierno y esa manera de ejecutar una acción de gobierno si está mal y la definen los jueces pues tiene que ser sancionada y no hay más es como el tema de la alcoholemia imagínate nosotros hemos tenido con el tema de alcoholemia tuvimos que apartar del cargo a un compañero por duplicar la tasa de alcoholemia ¿tú crees que eso se puede comparar con lo que hemos hablado anteriormente? tampoco pero hay que dar ejemplo ¿por qué? porque si ese señor mata a alguien pues cuidado y soy el primero que me encanta comer un cordero asado una paletilla de cordero con un buen vino pero ahora me lo tengo que pensar entonces el problema es que los gobernantes de esta mentalidad Partido Popular siguen acostumbrados a eso a no pensar sus acciones y bueno ahora ya por suerte o por desgracia hay personas que les recordamos que antes que dar un paso tienen que pensar de qué manera lo van a hacer y que ya no vale gobernar con prepotencia ¿crees Miguel Ángel que es tan mala tan mala y de manera objetiva te lo pido aunque bueno por supuesto la imagen de Alcalá porque por ejemplo hace unos días una de las de las películas que se han hecho para promocionar Alcalá en la Semana Santa ha sido premiada en un festival internacional de Berlín y bueno también ha estado si no me equivoco en un festival no me acuerdo exactamente de qué ciudad pero también internacional y bueno yo creo que al final también hay una visión positiva de Alcalá ¿no? ¿Quién lo sabe? Lo que tú acabas de decir ¿quién lo sabe? Yo eso a ver eso lo sabe eso se ve en la página web de los nominados y te aparece la película de Alcalá perfecto eso es un hecho bien en la página web de los nominados ¿quién lo sabe de Alcalá? ahora trasládalo a Alcalá ¿quién lo sabe de Alcalá? ¿quieres decir? Sí, sí ¿quién lo sabe de Alcalá? Quien lea nuestro periódico que yo lo he publicado bien ahí punto corporativo ahí te he visto te he visto muy bien pero al margen de eso ¿quién lo sabe? es más cuando se hace una película en Alcalá incluso ahora Fama que se ha hecho en la fábrica Gal te tienes que enterar incluso nosotros que estamos dentro de la corporación por los medios o sea es que el propio alcalaino no se siente identificado con todo esto que tú estás diciendo que tenemos premios internacionales somos una ciudad patrimonio de la humanidad o sea mundialmente reconocida cualquiera incluso en esa entrevista que te contaba antes con el tema de las strippers me hablaban desde Nueva York que habían venido aquí a Alcalá de Henares y decía esa maravillosa ciudad no se merece la imagen que se está dando de ella y me lo decían desde Nueva York efectivamente el alcalaino ¿qué percibe realmente? no está digamos que la corporación no estamos siendo capaces de llegar a Alcalá al alcalaino y hacerle que se sienta orgulloso de lo que está pasando de transmitirle de esa participación y pongo un ejemplo Pepsi y perdón por decir la marca hace poco hizo como sabéis un vídeo promocionado un anuncio Alcalá estaba implicada porque se movió a través de las redes de Facebook a nivel interno no porque el ayuntamiento lo moviera sino porque a nivel interno se movió que había jugadores del Real Madrid que iban a ir allí y estaba plagada la plaza de Cervantes y todo el mundo se siente orgulloso de ese anuncio sin embargo tú acabas de decir que ha habido premios internacionales y nadie lo sabe y te pongo ahora mismo puedes llamar a cualquier Alcalá y no te dejo el número de teléfono de mi agenda llamas a cualquiera y le preguntas si saben lo que tú estás diciendo no lo saben o sea que crees que es más un problema interno por supuesto por supuesto no es un problema de ciudad el Alcalá mi hija mi hija cualquiera de ellas tú le dices que dónde es y te dice de Alcalá de Henares y lo dice con orgullo y lo dice hablando es que soy de Alcalá y además es que no se identifica con otro sitio sin embargo nosotros no sabemos transmitir eso de hecho el ayuntamiento es lejano al ciudadano y lo ves un simple buenos días yo me asombro y lo tengo que decir yo cuando llego al ayuntamiento y dices buenos días a todo el mundo a la gente se extraña nos están diciendo los concejales buenos días esa fue una de las primeras facetas que a mí me chocó mucho con el ayuntamiento esa lejanía de los políticos con el barrio con el ciudadano hay gente que incluso te para amigos míos no es que no quiero molestarte ahora porque soy el mismo de antes es que ahora tengo más trabajo menos tiempo pero es que sigo siendo el Miguel Ángel de antes y yo desde aquí voy a transmitir y pido por favor a todos los alcalainos paradme por la calle te dice autógrafos o a la estrella de rock no en plan estrella y decidme decidme lo que sea en lo que podamos ayudar aquí estaremos en lo que no podamos no estaremos pero que sigo siendo el mismo y de verdad paradme que soy el que jugaba al fútbol en Alcalá el de la ULA y sigo siendo el mismo entonces bueno de verdad estoy a vuestra disposición bueno después de este llamamiento yo creo que deberíamos ir directamente al test te iba a decir que hemos sacado la entrevista muy arriba no sé esto si vamos a poder mantener bueno Miguel nos gusta acabar las entrevistas de una manera un poco original que es con un test de cultura general pero en clave de humor perfecto a ver que nota sacamos te advierto que Javier Rodríguez para ti os quedó bastante bien se sacó buena nota y además me encanta que saque buena nota yo encantado de que nuestros políticos saquen buena nota y si es en humor más porque hace falta un poquito vamos a ver vamos a ver que nota te ponemos a ti yo no sé que pasará si Miguel Ángeles alcalde pero yo quiero ir a los plenos ahora sí esos me tocan a mí eso me lo pido yo bueno yo encantado de que estéis además tengo que decir una cosa permíteme que te soy de los de últimamente además me río una de las anécdotas que contamos es que ahora todo el mundo está pidiendo que le case Miguel Ángeles Cano eso es una primicia que no os lo digo eso sí me he enterado porque tienes la fama de Lelvis de Ayuntamiento de Alcalá de Henares yo también lo sé eso es algo que se nos contó de récord bueno y la verdad es que me siento orgulloso de ello pero más que otra cosa porque intentas hacer un poco amena una boda una boda de un ayuntamiento son 5 minutos 10 minutos y he de decir que aquí se hace muy bien por el departamento de bodas de Alcalá de Henares de verdad se preocupa mucho de que las personas que se casen pues tengan un momento bonito en la ciudad eso tengo que decirlo pero entonces bueno pues sí soy hace poco me enteré y tal pues una de las bodas que casaba que eran dos chicas dos amigas además de mi hija en este caso y pidieron que las casara yo dos militares pues bueno nos enteramos que era su cumpleaños pues les cantamos el cumpleaños feliz pues no pasa nada no pasa nada hay que tener un poco de humor también porque si no bastante triste en la vida ya como para encima no reírte así que quedas invitada a los frenos tú también yo el próximo que me pidiera cubrir es una boda tuya que los frenos ya me los conozco vale vale habrá que pedir permiso a los novios primero luego testigo hecho bueno Miguel Ángel vamos con ese test a ver que nota te podemos poner bueno primera es quien descubrió la penicilina Fleming bien bien venga primera bien eso no es tono de humor eso no es tono de humor no espera espera esto va encrechendo vale vale esta todavía no es de humor pero bueno Capital de Montenegro guau pues tengo que decirte que ahora mismo no lo sé yo te confieso que tampoco la sabía no lo sé si quieres empatizamos de esa manera porque te lo tengo que decir así abiertamente y claro no lo tengo en la memoria bueno pues de momento la ponemos como no contestada si luego te viene pues bueno la ponemos ahí me podéis chivar desde allí no no está permitido esta parte tenemos que poner un biombo o algo vaya por Dios porque si no no de letrea Miguel Ángel a ver si te acuerdas de este actor Suasenegues ese apellido fatídico que todo el mundo pronuncia mal S W W E S Z E Y ya nos hemos perdido ¿no? N A G E R si no me equivoco bueno luego te damos la respuesta de esto bueno vale bueno bueno y esta ya fatal fatal es decir musical te lo dejo si que te iba a decir que esta es la que yo ya estaba deseando que llegue si desde el principio te he visto te he visto a ver si reconoces esta canción que nos van a poner ahora Rafael ¿y la canción? especial hoy salte por la noche yo deje esto que me estás recordando alguna última feria de Alcalá o algo que seguro que la han puesto podré cantar una dulce canción a la luz de la luna pues esto para las personas revistas la noche me está intentando chivar pero no lo veo me está intentando chivar pero es ahí no lo chivar ¿qué pasará? ¿qué es que no habrá? ¿puede ser mi gran noche? mi gran noche mi gran noche vale es que soy muy de karaoke y me has pillado soy muy de Rafael esto no nos lo puedes confesar y Nino Bravo Nino Bravo me gusta muchísimo no no pero está muy bien en vivo nos has cantado y todo sí 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 fuera de cámara ya si eso nos animamos en un karaoke por Nino Bravo y ya con alguna cervecilla y tal pues ya paso a Víctor Manuel es la fase ya más de voz ronca pero vamos sí sí me animo sin problemas lo hicimos concierto en el que podamos ir a verte mi gran noche seguro que nos puedas comentar bueno estoy abierto estoy abierto a todo tipo de ofertas de hecho fíjate acabas de decir una cosa que no se nos ocurre nunca pero además te voy a decir en este partido de Ciudadanos somos muchos los que hay gente que ha estado dedicada a la música y te pongo un ejemplo Ricardo Mejías nuestro diputado de Madrid estoy igual estudiando primicias que igual no les gusta pero era batería de Alcalá de Henares de un grupo de rock en Alcalá estoy imaginándome la próxima entrevista que va a ser con Miguel Ángel como vocalista y con Ricardo a la batería y si me acompaña Esther Ruiz también diputada de la Comunidad de Madrid que todos conocéis que ha estado mucho en Alcalá estuve en el arqueológico el otro día creo que canta como Los Ángeles y también ha llegado a cantar y César Zafra nuestro César Zafra pues creo que toca me parece que es la guitarra o sea que entre todos aquí en Ciudadanos podríamos hacer un concierto benéfico no estaría nada mal yo me ofrezco como vocal sí, sí, no hay ningún problema la próxima entrevista a un karaoke Amanda ya lo tenemos claro sí, sí sin problemas nos ponemos en un karaoke y nos ponemos todos los candidatos a ver quién canta mejor que cante mejor parece bien vale, vale pues perfecto bueno Miguel Ángel pues muchas gracias por habernos acompañado por habernos dado este rato tan agradable y nada queremos que despidas el programa igual que lo has empezado haciéndolo tú pues muchísimas gracias a vosotros pues para mí sabéis que siempre es un placer y además tengo que decirlo soy de Alcalá en este caso es uno de los medios y tengo que decirlo públicamente más ecuánime que existe y que además agradezco muchísimo que a todos los partidos incluso a nivel informativo que dais en la ciudad porque me llega me llega noticia de la gente hay muchísima gente que os lee y de verdad tengo que agradeceros el trabajo que estáis haciendo porque lo estáis haciendo de verdad de 10 y para mí es un verdadero placer estar aquí además que sabéis que estoy a vuestra disposición siempre el problema que tengo es la gente que me monta la agenda que siempre se cabrea conmigo porque dice siempre dices sí a todo y al final no tengo hueco pero agradeceros por supuesto a vosotros y y a todos los que me estáis escuchando muchísimas gracias por haberme aguantado por haber por haberme escuchado cantar y bueno estoy a vuestra disposición de verdad paradme por Alcalá de Henares y muchísimas gracias por haber estado aquí gracias muchas gracias muchísimas gracias Miguel Ángel a vosotros nosotras nos defendimos solitas nos defendimos solitas chao Irene adiós gracias por haberme escuchado